Bueno, pero por qué tú me miras así, que no mencioné la tuya Y por qué tú me estás dando la espalda He dicho nombre yo Tienen una persecución encima que Gloria a Dios, aleluya Pues mire, el Señor puso en mi corazón que le hablara del verdadero amor Ese amor nacido de Dios Y hay una palabra que voy a compartir en la carta a los efesios Para que vaya conmigo al capítulo 5 Vamos a estar tocando un poco del capítulo 4 Y otro poco del capítulo 3, Gloria a Dios Así que iglesia, Dios es bueno, Dios es fiel Amén Aprovecho y le envío un saludo a todos aquí en la casa A los hijos e hijas, a la iglesia De mi amada esposa, la pastora Emily Morales Y de la pastora Natalia Vélez, aleluya Que lo están viendo por la cámara Amén Así que vaya conmigo al capítulo 5 Vamos a comenzar con el capítulo 5 Y si mi amigo Feli Yomar me está viendo Feli Yomar te envío un abrazo Te extrañamos, aleluya Espero verte prontamente por acá Amén Así que Padre te damos gracias en esta hora Tu palabra va a ser expuesta Que no sea yo con palabras persuasivas y humanas Tú conoces el corazón de la iglesia Tú conoces mi corazón Amén Así que te doy gracias Señor Porque tú eres bueno Porque aquí siento una presencia tan linda Señor Padre desde que pisamos la casa de Dios Hay una presencia hermosa Señor Se puede sentir Señor Como tu gloria llena esta casa Padre en el nombre de Jesús De igual manera tú conoces Como está el corazón de cada uno de los hijos Padre conforme a la necesidad Hablas, revelate, ministra Pero sobre todas las cosas convence En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Y yo siempre le hablo a la iglesia De lo que es el verdadero amor Y ese amor que es nacido de Dios ¿Verdad que sí? Primera de Corintios Trece, aleluya Ustedes tienen que estar ¿Verdad? Eso lo tienen que tener fresquecito Esa clase de amor Amén Porque eso ya es algo que yo siempre Los traigo en toda la ceremonia Porque Dios es la fuente de ese amor El hombre que no tiene a Cristo en su corazón No tiene la capacidad de amar Triste y lamentablemente Tenemos que decirlo Porque esa es la verdad ¿Y qué lo une? Bueno, es familiaridad La sangre ¿Verdad? Otras cosas Pero el verdadero amor Solamente nosotros podemos tomar de él Cuando tenemos a Jesucristo En nuestro corazón Porque Jesucristo es la vía A la fuente de vida Que se llama Dios ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Por eso mire Cuando nosotros miramos para atrás Y vemos nuestras vidas Y vemos todos los asuntos Que nos han ¿Verdad? Por los cuales hemos pasado Y aquellos asuntos Que nos tocó vivir Pues mira En este momento Nosotros no podemos juzgar Mirar para atrás Y juzgar Porque en la posición Que está el mundo Muchos de nosotros Estuvimos en esa misma posición Y entonces yo creo Que esto es lo que debe cambiar De nosotros De la iglesia Es la perspectiva de vida Cuando usted mira para afuera Y ve la maldad Y ve los matrimonios Disfuncionales Y ve los hijos ¿Verdad? No sujeto Ni viviendo en obediencia Ve la criminalidad Como está Que está rampante Pues es la ausencia De verdad Es la ausencia De Cristo Es la ausencia Del verdadero amor Aleluya Que es nacido de Dios Y entonces Cuando usted ve para afuera Pues usted ve Con aquellos ojos Que Dios Nos vio a nosotros Cuando estábamos Muertos en delito Y pecado Estaba la humanidad Muerta en delito Y pecado Todos estábamos Descarriados Ninguno merecíamos Lo que el Señor Nos dio Y aún así El Padre Nos amó Y nos amó Aún estando Nosotros muertos En delito Y pecado Y buscó La vía perfecta Para reconciliarnos Con Él Que fue Cristo Jesús Eso es amor ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Aleluya Yo creo Y esa es la clase De amor Que nosotros tratamos De llevar a la iglesia Demostrar a la iglesia Que la iglesia reciba De parte de Dios Que la iglesia viva Amén De lo contrario Las relaciones Van a estar basadas En asuntos terrenales Y como vienen Así mismo se van Pero cuando Dios Pone un amor Un celo Verdad En nuestros corazones El amor Dice 1 Corintios 13 Que es un amor Sufrido Y si Pedro Se pincha un dedo A mí me duele Y si Pedro Llora Yo lloro Pero Aleluya Y si Josué Está contento Yo estoy contento Es un amor Que tiene todas Las cosas en qué En común ¿Cuántos dicen amén? Vamos ahí Al capítulo 5 La palabra de Dios Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y dice Sed pues imitadores ¿De quién? De Dios Como hijos Amados Gloria a Dios Aleluya A mí me llama mucho La atención Porque siempre En la palabra Insiste Y persiste En que seamos Imitadores de Cristo Que vivamos como Cristo Que pensemos como Cristo Que andemos como Cristo Pero me llama la atención Cómo comienza Este capítulo Número 5 Diciendo que seamos Imitadores ¿De quién? De Dios Dice de Dios ¿Alguna Biblia Dice algo diferente? O sea Todas dicen Que seamos Imitadores ¿De quién? De Dios Gloria Dios Aleluya Y cuando dice Que seamos Imitadores De Dios Yo lo voy A traducir Que seamos Imitadores De Dios Pero conforme Al amor Al verdadero amor Que es nacido De Dios Aleluya Por eso El Señor Hace ver A la iglesia De una manera Distinta Y como la iglesia Ve el mundo Ni se diga Eso es lo que Debe producirse En nuestros corazones Iglesia En vez de ser Una iglesia De juicio Una iglesia Que de advertencia Una iglesia De amor Eso es lo que Quiere el mundo Ver El amor De Dios Reflejado En nosotros O que sea Mostrado A través De nosotros Eso es lo que El mundo Espera Aleluya Continúa diciendo Y andad En que En amor Y andad En amor Como también Cristo Nos amó Yo no sé Si ya A este punto Del mensaje Habiendo tocado Solamente un verso La palabra de Dios Ya ha hablado A tu vida Porque a mi vida Ha hablado Poderosamente Amén No podemos ir A ella Simplemente Tratar de De ver letras En un papel Si no a recibir La palabra de vida La palabra viva Que el Señor Quiere Que nosotros Recibamos hoy Porque hoy Cuántos dicen Amén Lo voy a volver A repetir A ver si se va Produciendo algo Distinto en tu corazón Sed pues Imitadores De Dios Como hijo Amados Y andad En amor Como también Cristo Nos amó Y aquí hay mucho Que decir Porque no Únicamente Que nos dice Que andemos En amor Sino Como Cristo Nos amó Y un poquito Más adelante Te dice Como Cristo Te amó Y se entregó A sí mismo Por quien Por nosotros Y yo quiero Que tengamos Algo claro Que el justo Puso su vida Por lo injusto Nosotros No lo merecíamos Nosotros No lo merecíamos Aleluya Y ahora La palabra A mí me dice Que yo sea Imitador De Dios Y que ande En amor Como Cristo Me amó Eso es mucho Decir Eso es mucho Decir Hay una demanda Sobre nosotros Como iglesia Como hijo Una demanda Grande No te está Diciendo Que sea Imitador De cualquier Persona En el mundo Te está Diciendo Que seas Imitador De Dios Y que andes En amor Y yo creo Que el llamado De Dios Para con la iglesia Es que entendamos Amar Al que te ama Es fácil Pero amar Al difícil No es tan fácil Y aún así Dios está demandando Que tú lo ames Y no lo ames Como el mundo Muchas veces Dice que ama Si no lo ames Si no que lo ames Con un amor puro Con un amor Verdadero Yo no sé Si estás dispuesto A entregar Y a ponerte tú Por amor a alguien Pero de esa fue La manera Que Jesucristo Nos amó a nosotros Por eso es que Nosotros no podemos Condicionar el amor Para con nadie Porque si Jesucristo Lo hubiese hecho Para con nosotros Para conmigo Para contigo No estuviésemos aquí Y Dios No tomó en cuenta Nuestro pecado Dios no tomó en cuenta Nuestra maldad Dios no tomó en cuenta Quienes éramos Dios no tomó en cuenta Nuestra mentira Y aún así Nos amó Y hoy te dice El Señor Que ames Pero a la manera De Cristo De la misma manera Que Él nos amó Y que seamos Imitadores de Dios Aleluya Y cuando la palabra Dice ser limitadores No es en algunas cosas Sino en todas Bueno eso es lo que dice La palabra Y si la palabra Lo dice Yo lo creo Yo no sé Cómo está tu vida Adelante de la presencia De Dios Yo no sé cómo está Tu corazón Para con el prójimo Pero hoy el Señor Quiere que se produzca En ti Lo que se produjo En Cristo Que siendo Dios Se despojó De su deidad Estuvo dispuesto A venir Habitar En medio nuestro Entregar su vida A derramar Su sangre preciosa Lo dio todo El ser humano Así El ser humano Siempre tiene reserva Yo ayudo a este Que me cae bien Pero aquel Y el mensaje Es a que amemos Como Cristo nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda Y sacrificio A Dios En olor fragante Entonces De ahí en adelante Te empieza a mencionar Un montón de asuntos Que Él no quiere Que haya en nosotros Pero yo quiero Que vaya conmigo Acompáñame Al capítulo 4 Ahí mismito Al capítulo 4 Estamos cerquita Estábamos en el 5 Vamos al 4 Y dice Yo pues preso En el Señor Los ruego Que andéis Como es Digno De la vocación Con que fuiste Llamado Aleluya Te está diciendo El Señor Que sea imitador De Dios También te dice Que ames Y que andes En amor Como Cristo Nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Y el llamado En el capítulo 4 Mire a mí Como que me hizo Wow Recapitular Y dice Señor Hay una demanda De parte tuya Pero entonces Aquí vemos Que ahí hasta Dice Yo pues Preso en el Señor Hay un ruego Hay una súplica Aquí andemos Aquí andemos Como es Digno De la vocación Con que fuiste Llamado Con toda humildad Y mansedumbre Soportándoos Con paciencia Los unos A quienes A quienes A los otros Y hay una palabra Que dice ahí En amor Gloria a Dios Aleluya No es que me soportes Porque no hay remedio Pues Ni modo Wow Cerca de ti Amé la iglesia Una iglesia Claro Una iglesia Transparente Aleluya No que le digas Te amo Con las muelas De atrás Por decir Algo bonito Como el Dios Te bendiga Por ejemplo Que le digas Dios te bendiga Pero No, no Cuando nosotros Le decimos Esa declaración A una persona Porque queremos Que verdaderamente Se abran los cielos A favor de esa persona Esa es la realidad Acuérdense Que en nuestra lengua En nuestra boca Está que El poder De la vida Y de que más Y de la muerte Esa es la clase De amor Que el mundo Necesita conocer Y vuelve Y dice Repito el 2 Con toda humildad Y mansedumbre Soportándoos Con paciencia A los unos A los otros En amor Dice el versículo 3 Solícito En guardar La unidad Del espíritu En el vínculo En el vínculo De qué De paz Gloria a Dios Aleluya Dígalo conmigo Paz Paz Guardar El vínculo Gloria a Dios Aleluya De la paz Un cuerpo Un espíritu Como fuiste También llamado En una misma esperanza De vocación Un Señor Una fe Un bautismo Un Dios Y Padre De todo El cual es Sobre todos Y por todos Y en todos Amén Gloria a Dios Aleluya Mire de qué manera Por eso nosotros Tenemos que centrar Todos nuestros pensamientos Y que podamos Tener el entendimiento Que haya revelación En nuestra vida Y en nuestro corazón De lo que Dios Está demandando Aleluya No es que digamos Yo soy cristiano Y punto Y se acabó No El Señor Le está demandando Que seas imitador De Dios Y que ames De la misma manera Que Jesucristo Te amó Y se entregó Por ti Eso es mucho A decir Eso es mucho A decir Y ustedes saben Que yo le he hablado Cuando la palabra dice Que amemos Aleluya Mire incondicionalmente Aunque se hayan Levantado Contra nosotros Aunque nos hayan Perseguido Aunque nos hayan Calumniado Aunque hayan Murmurado En nosotros Dice la palabra Que fuimos Llamados Amar Porque que Honestamente Amar al que te ama ¿Ah? Que beneficio tiene Y perdone Que lo diga De esta manera Amar al que te ama Lo ama Y el te ama Pero que lindo Es uno Poder amar Aun aquellos Que pensamos Que no nos aman Y que en tu corazón Aun así Haya amor Para con ellos Wow ¿Ah? Esa es la clase De amor Que Dios quiere Que haya En nuestro corazón Entonces Vaya conmigo Al 3 Al capítulo 3 Versículo 14 Hoy yo no voy a ser Muy extenso Yo voy a traer La palabra Que el Señor Puso en mi corazón Que compartiera Con cada uno De ustedes Dice entonces El capítulo 3 De la carta A los Efesios Versículo 14 Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma Nombre toda familia En los cielos Y en la tierra Para que os dé Conforme a las riquezas De quien De su gloria Aleluya Conforme a las riquezas De su gloria Amén Mire aquí no estamos Hablando de poca cosa Aquí estamos Hablando Mire de las riquezas De su gloria Para que os dé Gloria Dios Aleluya Me llama mucho La atención Porque cuando Habla sobre Las riquezas De su gloria Mira lo que dice Después El ser Están conmigo Fortalecidos Con el poder En el nombre Dice en el hombre Interior Por quien Por su espíritu Gloria a Dios Aleluya Mire la petición Aquí Que nosotros Que el Señor Nos dé El ser Fortalecidos Por qué Habrá pedido Eso Por qué Se habrá Producido Esa petición En el corazón Porque Está hablando Una persona Que mejor Que nadie Sabía Que en el mundo Nosotros Tendremos Tribulación Y qué Lindo Cuando Mire La máxima Expresión De amor Y yo lo veo Así De parte De un hombre Que lo había Vivido Todo Y lo había Padecido Todo Ahora Pide Al Señor Dice Que nos De conforme A las riquezas De su gloria El ser Fortalecido Con el poder En el hombre Interior Por el espíritu Para que habite Cristo Por la fe ¿Dónde? ¿Dónde dice ahí? En vuestros corazones Aleluya A fin de que Arraigado Y cimentado ¿En quién? En amor Seáis Plenamente Capaces De comprender Aleluya Con todos Los santos Cuál sea La anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer Mire lo que dice ahora El amor De Cristo Que excede Todo conocimiento Para que seáis Llenos De toda La plenitud De Dios Aleluya Mire la petición Por eso Nosotros No nos cansamos De ser Repetitivos E insistir En que nosotros Iglesia Prestemos atención A la palabra De Dios No es únicamente Que lleguemos A la casa De Dios Lo que el Señor Quiere es que usted Salga De esta casa Fortalecido Que usted Salga De esta casa Con una gran Expectativa Con una gran Convicción De quien es Dios Y que es lo que Dios Quiere que se produzca En tu corazón Eso es lo que dice La Biblia Cuando yo fui Sobre esta palabra Dice Señor Gracias Porque es propicia Y acertada Gloria a Dios A veces pensamos Que conocemos A Dios Y sabes que Nunca vamos a llegar A conocer a Dios En su plenitud Y gloria a Dios Por eso ¿Cuántos dicen amén? Porque todos los días Llegamos a la casa De Dios Con una gran Expectativa A veces pensamos Que conocemos El amor de Dios Pero ese amor No es manifiesto En nosotros No se expresa A través de nosotros Y lo que el Señor Quiere es que Esa clase de amor Sea evidente Al mundo Porque fuimos Llamados a ser luz Que no haya necesidad Que te pregunten Tú eres cristiano O tú vas a la iglesia O que usted Lo tenga que decir Sino que tus acciones Hablen por sí solas Tu modo de vida Tu semblante Aleluya Hoy la hermana Ada Vio a Carlos Santana Y le dijo Te ves hermoso Voy a decir Con qué lo comparó Te ves lindo Tienes ese cutis Resplandeciente Blanquito Como una empanadillita Acabada de sacar De la manteca Y yo ¿Cómo? ¿En serio? Pero lo entendí Yo dije Wow Es rica Se ve bonita Lo entendimos Si lo entendimos Aleluya Te ves brillosito Pero yo lo pude entender La hermana Ada Estaba hablando De que él se veía hermoso De que ella quería De lo que ve Y yo también De lo que veo Aleluya Eso lo hace el Señor Que el amor se vea A simple vista Que la paz La misericordia Lo bueno que Dios Ha hecho en ti Gloria a Dios Y si se lo va a dar Dáselo fuerte a Cristo Aquí hay presencia De Dios Iglesia ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria a Dios Sabía que se iba a reír Ah Si Después que le dijo Todas esas cosas preciosas Wow Que lindo La aseveración Que me dio hambre Carlos Se echó Y la hermana Se rió Y Carlos se rió Y wow Gloria a Dios Pero eso es lo que el Señor Le está esperando Que en nosotros Se vea reflejado La verdad El amor La misericordia Gloria a Dios Aleluya Ah Yo me encontré No hace mucho Con el jefe de Billy Billy ¿Es tu jefe todavía? Mira como se ríe Pregunto Y me dijo Wow Este Billy Billy va Conmigo trabaja Un muchacho Que va a la iglesia Se llama Billy Y yo si Ese muchacho Es tremendo Muchacho Eso es un saco De humildad Dijo Un saco De humildad Yo lo entendí Ah Que era muy humilde Aleluya Yo lo traduje Rapidito Es la que se está Hablando del idioma De nosotros De los playeros Este Y eso es lo que Verdaderamente Dios espera Amén Que se vea Reflejado en nosotros Y sabes que El mundo también Lo espera Triste y lamentablemente Hay muchos cristianos Que no sé Si son de apellido O son cristinos Que dicen Que van a la iglesia Y que Son cristianos Pero sus obras No son obras Dignas De una persona Que representa A Cristo Es más Que es imitador De Dios Y por culpa De mucha gente Que vive Esa doble vida La iglesia Es muy criticada Y muy señalada Pero yo le doy Gracias a Dios Por esta casa En esta casa El mensaje Nunca Se ha cambiado En esta casa Pasan dos cosas La persona Se adapta Y cree Y se aferra A la verdad Del evangelio O se siente Allí Con el aire Con las sillas Cómodas A sentirse Complacido Con ir a la iglesia Los domingos Sentarte E irte Pero la Biblia El Señor Y la Biblia No está Llamando a la iglesia A que sea Únicamente Oidor Olvidadizo Sino a que sea Imitador de Dios Y que ames A la manera De Cristo Cuando dicen Amén Eso es mucho Decir Y el que ama A la manera De Cristo Busca siempre Agradar a Cristo Vivir como Cristo Pensar como Cristo Andar como Él Y eso es lo que Él mismo Nos demanda En su palabra Aleluya No hay doble vida No hay incertidumbre No soy uno En la casa De Dios No soy uno En el trabajo Y otro cuando estoy Con los panas Seguimos siendo Los mismos Donde quiera Que vamos Porque somos Imitadores De quien De Dios Dice la Biblia Ser imitadores De Dios Y que amemos Como Cristo Nos amó Wow Que fuerte La gente Espera ver Acciones Dignas En nosotros Que en nosotros Hay verdad No hay mentira Que no nos dejamos Influenciar Por nada Ni por nadie En busca De beneficios Esa es la realidad Del Evangelio Entonces a mí Me llama mucho La atención Cuando dice Que seáis Plenamente Capaces De comprender Con todos Los santos Cuál sea La anchura La longitud La profundidad Y la altura De conocer El amor De Cristo Gloria a Dios Que excede Por eso yo le digo Nunca lo vamos A llegar A entender A su plenitud Porque siempre Hay más Y todos los días Hay más Y usted debe Anhelar más No conformarse Con lo que conoce Ya Métase con el Señor Créale a Dios Mantenga intimidad Con Él Porque el Señor No se va a cansar De darte Ni de revelarte La verdad Ahí dice Y conocer El amor De Cristo Que excede Todo conocimiento Para que seáis Lleno De toda Mira lo que dice Ahí Toda La plenitud De Dios Como Que seamos Lleno De toda La plenitud De Dios Wow Yo se lo digo Honestamente Yo sé Donde estoy Parado Conforme a Dios Pero yo no me Conformo Con lo que Conozco Ahora Yo quiero Conocer más Y el Señor Me permite Conocer más Todos los días Ya sea Ya sea que Escudriño Más La palabra Ya sea Que oro Ya sea Que ayuno Ya sea Que me Pasan Por el Fuego Y aprendo Aún De Dios Dice la Biblia Que si el oro Aunque perecedero Se prueba Con fuego Cuanto más Nuestra fe Y eso Algo que yo Llevo Once años Repitiéndolo Y sabes Que Aquí me Tienen Dios En pie Nunca He renegado De mi Fe Porque yo No soy De los que Retroceden Yo no soy De los que Andan Por vista Todos los días Camino Como viendo Al invisible Sabe Por qué Porque mi vista Está puesta En el blanco De la soberana Vocación Cristo Y si se lo va A dar Dáselo fuerte Al Señor Por eso Yo no me canso De decirle A la iglesia Que vienen Tiempos De gloria Vienen Tiempo De ciega De recoger La cosecha Vienen Vienen Cosas Grandes Para con La iglesia Vienen Cosas Maravillosas Para mi Familia Cosas Más Grandes Como aquellas Que el Señor Dice Que nos ha Prometido Las que Ojo No ha Visto Las que No han Subido Al corazón De hombre Las que Oídos No hayan Escuchado Son las Cosas Que Dios Tiene Preparada Para mí Para mi Casa Para la Iglesia Cuantos Dicen Amén Vienen Tiempos De gloria Iglesia Vienen Tiempos De gloria Así que Hijo Mío Si Dios Lo prometió Dios Lo va A cumplir Hijo Mío Si Dios Lo prometió Dios Lo va A cumplir Reciban Lo de Parte De Dios Amén Dios Es fiel Aleluya Entonces Mire lo que Continúa Diciendo Dice El verso 20 Y aquel Que es Poderoso Para hacer Todas Las cosas Mucho Más Abundante De lo Que pedimos O Entendemos Según El poder Que actúa En nosotros Mire que Poderosa Esta Esta Palabra A él Sea Gloria En la Iglesia En Cristo Jesús Por todas Las edades Y por todos Los siglos Y la Iglesia Dice Amén 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 Leamos Gracias Al Señor En esta Noche Lo que El Señor Puso En mi Corazón Yo le He querido Compartir Iglesia Amén Estamos En pie Por la Gracia Y la Misericordia De Dios ¿Sabes Por qué? Porque Mi Dios Sigue Sentado En su Trono Yo Escuchaba La alabanza Y cuando Decían Tentronizamos Tentronizamos Y el Señor Trajo a mi Memoria La soberanía De Dios De que Dios Es Fiel De que Dios Sigue Sentado En su Trono De que Dios Nos dio Una Promesa Y que Fiel Es el Que Prometió En mi Corazón Eso Fue Un Selah Ese Tentronizamos Yo veía A Dios Sentado En su Trono Yo veía A Dios Soberano Sobre Todas Las Yo vi Ese Dios Que Me Dijo Papá Hijo Mío Muchas Son las Aflicciones Del justo Pero De todas Nos Librará El Señor Unsela A mi Corazón Eso Lo hace El Señor Les tengo Que decir Iglesia Amense Con esa Clase De amor Yo no Vine a Hablarte De iglesia Ni de Religión Porque Ninguna De las Dos Cosas Producen Nada Bonito Ni Bueno En el Corazón Del Hombre Te Viene Hablar De Cristo Y De Su Gran Amor Con La Cual Él Nos Amó Así Que Si Está Aquí Es Por Su Infinito Amor Por Su Misericordia A veces El Señor Nos permite Vivir La Experiencia En La Vida Para Dejarnos Saber Que Él Es Fiel Que Él Nos Ama Como Nadie Nos Ha Amado Asunto O Te Dice Detente Va Muy Rápido Te Quiero Traer Hacia Mí Con Cuerdas De Amor Y No Te Deja Alcanzar Y A veces El Señor Permite Un Acontecimiento Para Abrirnos Los Ojos Y Dejarnos Saber Que Nos Ama Si No Hubiera Sido Por Esa Clase De Amor Por Eso Hay Una Alabanza Que Dice Tú No Desiste De Mi Yo No Desisto De Ti Todo Este Asunto ¿Sabes Por qué? Porque Aunque Nosotros Seamos Infieles Dios Sigue Siendo Fiel Y Yo Te Quiero Decir Algo Yo No Sé Cómo Tú Llegaste Hoy A La Casa De Dios Yo No Sé Que Dios Ha Permitido En Tu Vida Para Abrirte Los Ojos Y Que Sepa Que El Hombre Sin Dios No Es Nada De Que La Mujer Sin Dios No Es Nada De Que Lo Que El Mundo Te Ofrece Es Pasajero Pero Lo Que Dios Te Da Es Eterno Y A veces Dios Tiene Que Permitir El Asunto En Nuestra Vida Para Que Nosotros Abramos Los Ojos Y Veamos Que El Señor Siempre Nos Ha Amado Yo No Sé Qué Situación Te A mí El Señor No Me Deja De Sorprender Aún En Medio De Las Pruebas Yo Veo A Dios Su Fidelidad Y Su Gran Amor Con La Cual Me Ama Yo No Sé Yo Creo Que Es Momento De Un Detente Iglesia Créele A Dios A A veces Escuchamos Mensaje Mensaje Tras Mensaje Palabra Tras Palabra Pero Cuando Salimos De Esas Puertas Para Afuera Seguimos Viviendo Igual Haciendo Lo Mismo Te Ha Preguntado Si Tu Modo De Vida Es Agradable Delante De La Presencia De Dios Tu Modo De Pensar De Actuar Por Eso es Que Dios hace Las Cosas que hace Y Gloria a Dios Porque A veces Nos Dice Detente O Permite Un Asunto Dramático En Nuestra Vida Wow Nos Habla A través De Gente De Personas Y Nos Deja Saber Que Él Nos Ama Así Que Yo No Sé Cómo Llegaste Pero De Algo Estoy Seguro Que Quien Tiene Que Saber Lo Lo Sabe Y Es Dios Así Que Yo No Sé Si Hay Alguien Que Todavía No Le Haya Dicho Señor Gracias Gracias Padre Porque Aunque Te Di La Espalda Te Fui Infiel Tú No Desististe De Mí Yo No Sé Si Hay Alguien Que Todavía No Lo Haya Dicho Señor Esto Es Algo Entre Usted Dios Señor Te Necesito Gracias Por Haberme Hablado Del Amor De Esa clase De Amor Que Aún Yo Sin Merecerlo A Ti Te Plació Entregarte Por Mí Así Que Antes De Orar Y Cerrar El Servicio De Esta Noche Yo Quiero Hacer Un Llamado Habrá Alguien Que Hoy Le Dice A Jesús Gracias Por Amarme Hoy Te Entrego Mi Corazón Te Voy a Invitar Que Ahí Donde Está Simplemente Levantes Tu Mano Yo Voy Orar Esto Un Asunto Entre Usted Dios Honestamente Y Mire Como Lo Voy A Decir A Mí No Me Interesa A Quien Le Interese A Dios Por Eso Hoy Te He Hablado De Esa Clase De Amor Que Sobrepasa Entendimiento Así Que Si Aquí En Esta Noche Hay Alguien Que Entiende Que Necesita Cristo En Su Corazón Yo Te Voy Invitar Que Levante Tu Mano Ahí Donde Estás Habrá Alguien Que Dice Pasto Lore Por Mí O Alguien A Través De Las Reds Sociales Nos Ve Gente De Muchísimos Lugares En El Mundo Si Hay Alguien Que Hoy Le Entrega Su Corazón Entendido La Clase De Amor Con La Cual Dios Te Amó Dios Te Bendiga Aleluya Yo Necesito Unos Miel Allí Eso Lo Hace Cristo Gloria a Dios Aleluya Yo Te Quiero Decir Algo Que Él No Desiste Él No Desiste Él No Es Como Los Hombres Él Insiste Gracias Señor Yo Soy Tu Principio Yo Soy Tu Fin Yo No Desisto De Ti Tú No Desistes De Mí Yo Soy Tu Principio Yo Soy Tu Fin Yo No Desisto De Ti Tú No Desistes De Mí Yo Soy Tu Principio Yo Soy Tu Fin Gloria a Dios Aleluya Yo le doy Gracias al Señor Por esa vida Que se reconcilia Con el Señor Hoy Habrá alguien Más Que entienda Que necesita Urgentemente Reconciliarse Con el Señor Simplemente Levanta Tu Mano Yo lo Que voy a Hacer Orar Amén Si el Señor Hablado Tu corazón Y mira Lo que estoy Diciendo No te estoy Hablando De Cristo En iglesia Ninguna De las dos Cosas Salva Te he venido A hablar Del amor De Cristo De ese amor Que sobrepasa Todo Entendimiento El Señor No te está Pidiendo Que Entiendas Sino Que le Creas Él pondrá Fe En tu Corazón Él pondrá Convicción En tu Corazón A partir De tu Reconocimiento De que Le necesitas Habrá Alguien Más Que hoy Se reconcilia Con el Señor Simplemente Levanta Tu mano Yo quiero Orar Lo único Que puedo Hacer Es orar Dios te Bendiga Papito Que lindo Es el Señor Eso es Amor De Dios Habrá Alguien Más Que se Reconcilia Con el Señor Simplemente Levanta Tu mano Yo voy a orar O hay alguien Que entienda Que necesita Cristo Que reconoce Sus pecados Y se arrepiente Delante De la presencia De Dios Es ante Él Que tienes Que ir Y decirle Soy un pecador Reconozco Que he pecado Me arrepiento De mis pecados Perdóname Si tu Sentil es ese Yo te voy a invitar Que ahí donde Estás simplemente Levanta tu mano Si Dios No te amara Yo hubiese Cerrado el llamado Dios te bendiga Alexis Que lindo Gloria a Dios Gracias Señor Yerno Cúbrame A ese suegro Ahí Aleluya Que lindo Aquí hay presencia De Dios Iglesia ¿Quién vive? Y a su nombre Habrá alguien más Yo siento en mi corazón Que hay más gente Escucha la voz de Dios No escuche la voz No escuche la voz Del mundo Escucha la voz De Dios Es reconocer a Cristo En tu corazón No te hace Un aleluya Un cristiano más Te hace hijo Te hace heredero Coheredero con Cristo De todas las cosas Amén Si estás luchando Ahí donde estás Quieres ver gloria Días largos En tu vida Dile Señor Me rindo Delante de tu presencia Si eres tú Levanta tu mano Yo no sé Con quién Yo estoy hablando Si no Ya yo hubiera Cerrado el llamado Hace rato Dios te bendiga Allí tengo una hija Reconciliándose Con el Señor Escudriña tu corazón Tu corazón Te va a decir No me escuche a mí Escudriña tu corazón Es tu corazón El que te va a dar Y te va a revelar Tu condición Cierra los ojos Y escucha tu corazón El Espíritu Santo De Dios Te está hablando Y te está diciendo Que Él hará nueva En ti Todas las cosas Pero tienes que venir A los pies de Jesús Dios te bendiga Peter Necesito un varón Allí Carlos Santana Cúbreme a Peter Habrá alguien más Que se reconcilia Con el Señor Habrá alguien Que le entrega Su corazón A Cristo Si yo no sintiera En mi corazón Que hay necesidad En medio del pueblo Yo hubiese cerrado El llamado ¿Sabe quién me tiene Aquí hoy? El Señor ¿Sabe quién me tiene En pie? El Señor ¿Sabe por qué Este varón Está en pie? Porque su fe Está puesta En el Señor ¿Sabe por qué Esa familia hermosa Están aquí Alabando Y adorando Al Señor? Porque su fe Está puesta En el Señor ¿Sabe por qué Usted llegó A esta casa? Porque nadie Te ama Como te ama Dios Así que en el Nombre poderoso De Jesucristo Yo siento Yo siento en mi corazón Y con este llamado Cierro ¿Habrá alguien más Que hoy le dice Jesús Séme aquí? Ahí hay un varón Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Jonathan Cúbreme ese varón El día que yo Le entregué Mi corazón Al Señor Yo quiero decirte Algo de parte De Dios Si a ti Que levantaste La mano Nadie te ama Como te ama Dios Hoy pudiésemos Haber estado En otro lado Haciendo otras cosas Y al Señor Le plació Que estuviese En la casa De Dios Escuchando Una palabra De que Dios Me ama Aún yo Sin merecerlo Yo le doy Gracias a Dios Por tu vida Porque Hace 23 años Atrás Yo llegué También un día A la iglesia Para sacarme A mi mamá De encima Porque me tenía Ya cansado Con el Ve a la iglesia A ver Yo voy A la iglesia Me dijo Ve Si no te gusta No vuelvas más Pero te pido Que vaya Una sola vez Ese día Fui Y el Señor Tenía una cita Conmigo De eso Hace 23 años Atrás Así que Yo declaro En el nombre De Jesús Que Dios Hará cosas Grandes Y preciosas Que te sorprenderán Porque nadie Te ama Como te ama Dios Dios te bendiga Varón Aleluya Dios es bueno Que lindo Es el Señor Iglesia ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria Gloria Dios Tengo por aquí Que Héctor Alberto Albert Héctor Albert Escribió Amén Y pidió Oración ¿Verdad que sí? Por fortaleza En mi tribulación Yo te quiero decir algo El Señor Es especialista Atendiendo Nuestra Nuestros quebrantos Nuestras tribulaciones Y yo declaro En el nombre De Jesús De Nazaret Que ese amor Que ese amén Que usted acaba De declarar Ese así sea Será hecho Que la paz De Dios Este sobre ti Viene tiempo De gloria Tu petición Iglesia Que lindo es el Señor Amén Que lindo Que bueno eres Señor Gracias Padre Te doy en esta noche Gracias por tu amor Amén Así que Tengo una joven En la parte de atrás Aleluya Dios Bueno Yo te voy a invitar A que repita conmigo Esta oración Esto es algo Entre usted Y el Señor La iglesia orando Necesito que en este momento La iglesia Me acompañe en oración ¿Ok? Así que yo le voy a invitar A los que en este momento Se han puesto en pie Que repitan conmigo Esta oración Señor Jesús Reconozco Que soy pecador Te pido Que me perdones Hoy Te entrego mi vida Te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Quiero Vivir para ti Escribe mi nombre En el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Aleluya Que lindo es el Señor Barón Te voy a invitar Ve con Jonathan Un momentito Que te va a dar una información Para que la tengas contigo De la iglesia Ve con Jonathan Un momentito Y a todo aquel Que se está reconciliando Le voy a pedir Que se ponga en pie En este momento Gloria a Dios Aleluya Que lindo Mire lo que dice aquí Iracema Santiago Esa es mi prima Iracema te amo Con todas las fuerzas De mi corazón Gracias Señor Por tanto amor Cúbreme Lléname Para estar limpia Ante tu presencia Que lindo Wow Gloria a Dios Amén Así que todo aquel Que se está reconciliando En esta hora Yo le voy a invitar A que repita conmigo Señor Jesús Gracias por haber hablado A mi vida Te pido que me perdones Me he sentido lejos Me he sentido Distante de ti Hoy vuelvo a mi casa Hoy reconozco que te necesito Hoy te pido que me llenes Hoy me reconcilio Dile gracias Señor Por amarme Por perdonarme En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Gloria a Dios Aleluya Que lindo es el Señor Dios les bendiga A cada uno de ustedes Que se han reconciliado Con el Señor En esta noche Como es que dice Yo soy tu principio Yo soy tu fin Yo no deshizo de ti Tú no desistes de mí Y yo soy tu principio Yo soy tu fin Yo no deshizo de ti Tú no desistes de mí Y yo soy tu principio Yo soy tu fin Yo no deshizo de ti Tú no desistes de mí Y yo soy tu fin Yo soy tu fin Yo soy tu fin Yo no deshizo de ti Tú no deshices de mí Y yo soy tu principio Yo soy tu fin Gloria a Dios Le voy a invitar a que levanten su mano Padre en el nombre de Jesús De Nazaret Yo bendigo cada familia Aquí representada Cada matrimonio Señor mira el varón de la casa Daré sabiduría Dirección Entendimiento Padre La ayuda idónea Padre Bendísela Señor amado Gracias te doy Señor Por los hijos Gracias te doy Por la provisión Por el sustento Por lo bueno Que tú has sido Padre amado Yo declaro sanidad A la iglesia Al cuerpo de Cristo Ya sea Padre En el cuerpo En la mente En el espíritu La iglesia del Señor Está sana Sana en el nombre de Jesús Se abren los cielos A favor de la iglesia Gracias Señor Porque tus promesas Son verdad Y son amén Ahora te pido Señor Que de la misma manera Que traiste a la iglesia A esta casa De igual manera La regrese A sus hogares Con bien Limpia el camino En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Dios les bendiga iglesia Dale un aplauso fuerte Al Señor El Espíritu Santo El Espíritu Santo Oh El Espíritu Santo